Ok, vamos a mezclar Hannibal y el estafador de Tinder y tenemos Fresh, esta nueva película original de Hulu. Hablemos de ella. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Fresh. Esta nueva película protagonizada por Daisy Edgar Jones y Sebastian Stan. Esta es la historia de una chica que no encuentra el amor y se dedica a buscarlo a través de una aplicación de citas por internet. Pero todo cambiará cuando conozca a Steve, un muchacho encantador que parece ocultar un gran secreto. Así que bueno, hablemos de las cosas positivas de esta película. Wow, no me la esperaba. Empecé a ver que se hizo muy popular en internet en los últimos días y dije vamos a darle la oportunidad. Ni siquiera vi el tráiler. Simplemente me metí de lleno. Me encanta que sea una película que tarda en introducirse y que tiene una de estas introducciones largas. Me encantan estas películas. No sé por qué tienen un encanto especial. Creo que es el tipo de crítica social que aborda. Que no es muy profundo, seamos honestos, pero la verdad es que lo hace bastante bien y de una forma muy comercial que es muy accesible. Tanto Daisy Edgar Jones como Sebastian Stan hacen un gran trabajo. Creo que Sebastian Stan se roba la película principalmente por lo encantador que es su personaje. Y a la vez que tiene esta dualidad de ser tan odioso pero tan encantador que nos hace amar odiarlo. Johnica T. Gibbs también hace un gran trabajo como la mejor amiga de nuestra protagonista. Siempre esta mancuerna que está ahí, que juega un papel muy importante en esta historia. Esta película como les menciono pues nos habla de los horrores de la actualidad en estas aplicaciones de citas. La inmediatez, esta búsqueda del amor constante a través de estos algoritmos. Y pues bueno, es una crítica muy fuerte al respecto. Y sobre todo una crítica de creo que... ¿Qué es lo peor que podría pasar cuando conoces a una nueva persona? Estoy seguro que más de uno después de ver El Estafador de Tinder y después de ver esta película se la va a pensar dos veces antes de meterse a Tinder. Pero bueno, me gusta que sea una película que mezcla el terror. No tanto el terror, realmente no es una película de terror. Pero que sí mezcla como esta tensión y el suspenso con la comedia negra. Me parece muy buena la forma en la que se conjugan estos géneros. Me parece bien el desarrollo de la película después de esta larga introducción. Todo lo que va pasando después a pesar de que ya se vuelve un poco predecible y que toma caminos que ya hemos visto en otras películas del género del terror, por ejemplo. Creo que hace lo propio por mantenerse en un estilo innovador. No es una trama original, definitivamente toma referencia de grandes películas que nos han sacado sustos en el pasado. Pero en cuanto al estilo y en la forma, creo que también tiene algunas cosas bastante bonitas. Hay transiciones que de repente me quedé como de wow, eso estuvo bastante bien. Hay cosas dentro de la musicalización que también me gustaron. Hay cosas dentro del guión que dije ok, esto fue muy ingenioso y no me lo esperaba a pesar de lo predecible que pueda llegar a ser. Y pues bueno, parte de las cosas negativas y de repente hay algunos tropezones ahí en el desarrollo de la película y también casi al final de esta, algunas cosas un poquito ya forzadas pero creo que no son lo suficiente como para decir que es una película mediocre o mala. Realmente me gustó, la disfruté bastante y creo que es una película también empoderante. No les quiero revelar el porqué, pero ya lo sabrán. Y una película que también guarda con un gran mensaje respecto al tipo de personalidad que tiene nuestra protagonista. Pero bueno, no les quiero decir el porqué pienso esto, creo que será muy obvio una vez que llegue el final de la película. El punto es que es sencillo, es una película muy sencilla, no tiene una gran complejidad ni mensajes ocultos que subyacen detrás de la narrativa audiovisual. Simplemente es una película comercial que me pareció adecuada, me pareció muy actual, me pareció que a pesar de que toma referencias de películas y de temáticas que hemos visto a lo largo de los años, le da un giro muy interesante y cosas que me gustaron. Me gusta también cómo se utiliza la tecnología en la película, es muy realista y para nada descabellado y todas las opciones que nos ofrece la telefonía y las formas en las que interactuamos a través de esta, me parecieron inteligentes también. La película es producida por Adam McKay y de repente sí pude presenciar por ahí un poco de la comedia que lo caracteriza, pero pues no creo que haya tenido mucho que ver. Es el debut directoral de Mimi Cave, nuestra directora en esta ocasión, ya había dirigido cortometrajes, pero nunca un largometraje y también me pareció un gran debut. La recomiendo. Por todo esto, a Fresh le doy una calificación de 8.1. Pero bueno, tú ya viste la película, dime qué te pareció. Buena, mala, regular, le faltó, le sobró. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos y amigas, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo, no te va a tomar más de 5 segundos, le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te la sabes, yo soy Rara Salinas, yo me despido. Bye.